La nueva maquinaria la estábamos esperando ya para diciembre, para la cosecha pasada, que realmente el trigo no vino bien. Bueno, en definitiva el operador, que también es armador de barcazas, cumplió o apostó a Paisandú y trajo la plataforma. Es una plataforma volcadora de camiones, o sea que trabajan camiones, tanto que tengan o no volcadora. En realidad elevató el camión y va a acelerar el proceso de carga. Está intentando, en principio el operador quiere operar a tres manos, lo que se llama tres bocas de carga, y hacerlos removidos a Palmira. Es el destino natural, diría yo, del puerto Paisandú. Los viajes a Palmira, pero echas las cargas con celeridad, ¿verdad? ¿Esta maquinaria es definitivamente para el puerto, no es por un tiempo? No, es definitivamente para trabajar en Paisandú. Tienen un remolcador en Montevideo que aparentemente, extraoficialmente nos dijo que sí, que también venía para Paisandú, de toda la flota que tiene. Y bueno, por lo que dijo, tenía un paquete de negocios para iniciar en abril. También en el muelle Ultramar tenemos estadía prolongada, porque hemos alargado una resolución de tarifa bonificada. La terminal tiene una tarifa del 50% de lo que es estadía prolongada de los buques, y está siendo estadía prolongada un pontón. Ese pontón que se puede ver en Ultramar es el que trajo las barcazas que desembarcaron en Freyvento, las nueve barcazas del operador. Es un pontón oceánico. También nos ha pedido estadía prolongado un buque científico, de un tamaño interesante, 105 metros de eslora, que también hace un parate en estas fechas de unos cuatro meses.